No regañéis a vuestros hijos si les cuesta aprenderse las tablas de multiplicar, ya que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Os lo dice un profesor que se ha dedicado siempre a la docencia. Me avalan siete carreras universitarias. Estamos hablando de carreras, no de habilitaciones, con todas sus asignaturas. Por ejemplo, grado, magisterio y licenciatura. Además, realicé un máster en dificultades de aprendizaje. Todo ello encaminado a atender a la diversidad del alumnado. Se lo debo, por supuesto, a mis maestros y profesores. Y, fundamentalmente, a mis padres por haber estado siempre ahí. Una vez dicho lo anterior, os voy a decir un truco para aprenderse las tablas de multiplicar. Pero no preocuparos, vuelvo a repetir, porque al final se las van a aprender en orden y salteadas. De arriba hacia abajo vamos a escribir todos los números del cero al nueve. Serían las decenas. Mirad, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora vamos a hacer lo mismo nada más que de abajo hacia arriba. Empezando también por el cero. Mirad, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ya tenemos la tabla del nueve. Comenta qué te ha parecido.